Si bien los especialistas en el tema suelen decir que la lengua es propiedad exclusiva de quienes la hablan, el idioma español tiene, desde hace más de 300 años, una institución dedicada a estudiar sus reglas y a generar normas destinadas a fomentar la unidad. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Sí, de la Real Academia Española. Entonces, ¿de quién es el idioma español? ¿Qué es, en definitiva, hablarlo bien o hablarlo mal? ¿Cómo debemos pararnos ante la avalancha de palabras que atraviesan las fronteras del idioma y se instalan en nuestro vocabulario sin esperar que un cuerpo de académicos vote, si deben formar parte o no, de la nueva edición del diccionario de la Real Academia? Hoy está con nosotros un invitado ideal para conversar a propósito de estos temas. Se trata del filólogo Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, que por estos días se encuentra en nuestro país, sobre todo en su función de presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Profesor Darío Villanueva, buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación. También le agradezco la presencia al profesor Adolfo Elisa Insín, que desde la Academia Nacional de Letras es, de algún modo, su anfitrión. Y su compañero de viaje, ¿no? Porque ambos están llegando de Chile. Es verdad. Desde Chile llegamos el sábado. Compartimos un amable almuerzo uruguayo ayer domingo. Y hoy tenemos un día muy cargado con entrevistas y la actividad en la propia Academia. Ese tramo. Sí, sí, es verdad. Empecemos entonces, profesor Villanueva, por aclararle mínimamente a los oyentes qué es esta institución. ¿Qué es y qué hace la Real Academia Española? Sí, nacimos hace 300 años como una iniciativa de ocho personas preocupadas simplemente por el conocimiento de la lengua española y, sobre todo, por la influencia muy fuerte que entonces estaba ejerciendo sobre ella el francés. Es una iniciativa, por lo tanto, de lo que ahora modernamente llamamos la sociedad civil. No fue una iniciativa del gobierno, no fue tampoco una iniciativa de la corona. Fue una iniciativa pura de la sociedad civil a base de estos ocho primeros académicos. Si bien es cierto que ellos comunicaron su creación al rey Felipe V y el rey Felipe V la tomó con mucho interés y en un año, mediante una real cédula, le concedió el título de real y la puso bajo su protección. Desde entonces, la Academia tomó como objetivo primero dotar a la lengua española de un diccionario porque ocurre una cosa curiosa con el castellano y el español. Entre las lenguas europeas fue la primera que tuvo un vocabulario, un diccionario, el famoso vocabulario de Covarrubias a principios del siglo XVII. Pero luego ese diccionario, que era un diccionario meritorio, pero científicamente bastante endeble, se vio superado por el diccionario que en Italia hicieron los miembros de la llamada Academia de la Crusca, en Florencia. Y luego también el diccionario francés de la Académie française. Entonces pensaban ellos que España estaba en manifiesta desigualdad, estaba en inferioridad y que casi era un oprobio nacional ese fallo. Se pusieron a trabajar y crearon el famoso diccionario de autoridades en seis tomos que empezó a publicarse en el año 26, 1726, y que acabó en el año 39. Y luego siguieron con una ortografía, con una gramática, y eso es lo que hemos venido haciendo. Desde entonces hasta ahora hemos cumplido 300 años fundamentalmente dedicados a ese cometido. Usted destacaba que la Real Academia Española fue una iniciativa de la sociedad civil y de hecho hoy continúa siendo una institución privada. Sí, es una institución privada, pero de derecho público. ¿Cómo es esto? Sí, es una fórmula jurídica, yo no soy jurista, pero en el régimen legal español existe tal posibilidad, ¿no? Algo parecido ocurre con las fundaciones y en consecuencia mantenemos ese estatuto. Seguimos vinculados de manera muy directa a la corona. El Estado español hace un aporte anual a la Real Academia, pero esta tiene otras fuentes de ingresos. Exactamente, sí. En los momentos mejores el Estado aportaba algo menos del 50% de nuestro presupuesto. Ahora, con la situación de crisis económica que vive nuestro país, en los últimos tres años hemos visto rebajada la aportación del Estado un 60%. Pero la Academia tiene otras dos fuentes de financiación. Una que viene de atrás es la venta, precisamente, de las gramáticas, de los diccionarios, de las ortografías y de otras obras académicas de tipo literario. Aquí también estamos pasando malos momentos porque el mundo editorial está muy constreñido en este momento. Y, por último, desde hace 22 años contamos con un instrumento muy eficaz que es una fundación pro-Real Academia que constituyó el rey Juan Carlos I y con una decidida adhesión del que entonces era presidente del gobierno Felipe González. Entonces, es una fundación que tiene un capital importante y con los rendimientos financieros de ese capital nos ayuda todos los años a nuestro presupuesto. Lo que también ocurre es que los rendimientos financieros están bajando últimamente, como todo el mundo sabe. Sí. Usted ha hablado desde que asumió como director en enero pasado que uno de sus desafíos es equilibrar las cuentas. Exactamente, sí. O sea, hoy ustedes, la Real Academia no está teniendo que endeudarse, tapa sus agujeros con ese respaldo que tiene de lo generado por la fundación, etc. Pero en algún momento ese apoyo, ese fondo se va a terminar. Así que hay que tomar medidas. Sí, sí. Pero estoy bastante satisfecho incluso por noticias muy recientes que puedo transmitir a nuestros oyentes aquí en Montevideo. Bueno, esta semana pasada, hace ahora siete días, hemos puesto en línea en la red, de nuevo de acceso gratuito, la vigésimo tercera edición del diccionario de la lengua española. Es una oferta que está teniendo un éxito enorme. Por ejemplo, el mes pasado, en el mes de septiembre, aunque todavía era la versión anterior, tuvimos 41 millones y medio de consultas. En el año 2014, el diccionario en línea lo consultó de media 40 millones, hubo 40 millones de consultas, no son personas distintas porque una persona puede hacer varias, ¿no? 40 millones de consultas mensuales de media. Y nosotros hemos conseguido esta vez un patrocinador, es decir, una entidad bancaria catalana ha decidido apoyar a modo de patrocinio esa oferta gratuita y pública del diccionario y por una cantidad que nos viene a ayudar de manera francamente decisiva en nuestro desequilibrio presupuestario. Ese es, sin duda, una buena noticia porque las publicaciones de la Real Academia, como usted señalaba recién, las publicaciones en sí, como fuente de ingresos, habían ido perdiendo peso. Por muchas razones, por la crisis, pero además por el avance de las nuevas tecnologías, por el pasaje de muchas de las personas que suelen consultar el diccionario de la Real Academia a la consulta online. Si ahora ustedes logran que la consulta online les signifique un ingreso, ahí empiezan a acomodarse las cosas, ¿no? Es así, exactamente. Es algo, lo cual no quiere decir que nosotros estemos decididos a prescindir del diccionario libro. Nosotros vamos a seguir haciendo el diccionario libro, pero cambia el orden de los factores. Hasta ahora el diccionario era un libro que se digitalizaba. A partir de ahora el diccionario va a ser un diccionario de planta y de concepción digital del que haremos libros. ¿Cuándo vendrá la edición en papel de esta versión del diccionario que acaba de darse a conocer? Ya está. Esta versión en papel ya estaba presentada hace un año. Ah, perdón. En este caso fue primero el papel y después el digital. Y ahora en adelante es que cambia. Será al revés, claro. Ahora estamos ya empezando precisamente en la reunión de Chile. Porque además también quiero yo decir que aunque estemos hablando de Real Academia Española, cuando hablamos de diccionario, cuando hablamos de gramática, cuando hablamos de ortografía, en este momento hablamos de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es decir, son obras que asumimos todos, que elaboramos entre todos y cuya doctrina es el resultado del consenso. Y parte también de los rendimientos que se distribuyen entre todos los miembros de ASALE. Entonces, ahora en Chile trajimos un documento con las bases de lo que va a ser el nuevo diccionario. Porque habiendo cumplido 300 años como hemos cumplido, es curioso, viene a coincidir con un momento casi diríamos de refundación del diccionario. Las cosas están cambiando tanto que hay que replantear desde el principio el diccionario para hacerlo aborígne, desde el principio un diccionario digital. Entonces, este documento ha quedado en poder de todas las academias, la Filipina, las academias de América y ahora, por cierto, otra novedad que me gusta transmitirles es que está creada recién la Academia Ecuato-Guineana de la Lengua Española. Porque en África, Guinea Ecuatorial es un país que tiene el español también como lengua oficial, en donde el español se habla, no es solo una declaración legislativa, sino que es algo vivo y natural. Y entonces vamos a incorporar como vigésimo tercera academia, la Academia Ecuato-Guineana de la Lengua Española. Entonces, este documento lo vamos a estar trabajando y como tenemos congreso de las academias en México el próximo mes de noviembre, allí lo vamos a aprobar. Y a partir de ahí, entre todos, vamos a establecer la planta de un proyecto muy ambicioso, pero muy esperanzador, que es el nuevo diccionario de base digital de la lengua española, que será la vigésimo cuarta edición del diccionario. Estamos en diálogo esta mañana con Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, que está acompañado, por otro lado, por el profesor Adolfo Elisa Insín, su anfitrión en nombre de la Academia Nacional de Letras. Profesor Elisa Insín, cuando usted entienda que hay algo para agregar, por supuesto que el micrófono está a su disposición. Pero quería preguntarle entonces ahora, a partir de toda esta introducción que hicimos, quería preguntarle al profesor Villanueva, ¿cuál es el papel de una Academia de la Lengua, de la RAE, en este caso, en coordinación con las academias de los distintos países? Profesor Lógicamente, somos, como decía, 22 academias, dentro de poco seremos 23 con la ecuato-guineana, por cierto, una de ellas, anteriormente creada a la ecuato-guineana, es la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es decir, que en Estados Unidos de América del Norte hay una Academia de la Lengua Española. Entonces, la tarea yo creo que es compleja, pero muy sencilla de explicar. Por un lado, todos nos ocupamos del español común que todos compartimos, y luego cada una de las academias le presta especial atención a la variedad específica de su propio país. Pero, ustedes sostienen que la Academia no inventa la lengua, sino que registra lo que ya existe, y que es la gente quien es propietaria de su lengua. Sin duda. Entonces, ¿cuál es el sentido de una institución como esta? De todos, siendo así, de manera absolutamente cierta, que la lengua la crean los hablantes, los hablantes la hacen evolucionar. Cada generación se incorpora al uso de la lengua con una visión distinta de ella y la enriquece. Pero es necesario que exista algún organismo encargado de asentar los grandes códigos de la lengua. Eso sí que los hablantes no lo pueden hacer, porque no está dentro de su competencia ni de su disponibilidad. Es decir, una institución en donde expertos, precisamente, en el estudio de la lengua, vayan consolidando los grandes códigos del idioma, que son, por un lado, la gramática, fundamental. Por otro lado, la ortografía, no menos importante, porque la ortografía es la que permite que una misma lengua sea escrita con los mismos signos en partes distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte que, desde el siglo XIX, y con una gran generosidad por parte de América, y una influencia extraordinaria de la figura de Andrés Bello, llegamos a un acuerdo de unificación ortográfica. Hay otras lenguas que no han llegado todavía a ese acuerdo. Por ejemplo, es el caso del portugués, que tiene unas dificultades grandes entre la ortografía de Brasil y la ortografía de Portugal. Y luego está también el diccionario. El diccionario realmente no es un código, pero es la recopilación de las palabras, no de todas, porque un diccionario tiene una capacidad. En el diccionario no podemos meter todo el español, sin embargo, ahora el diccionario digital sí que puede llegar a aspirar a ponerlo todo. Casi, casi podría ponerlo todo. Porque no tiene... Entonces, esta función, preparar gramáticas, ortografías, diccionarios, esto sí que el hablante no tiene capacidad ni tiene la responsabilidad de hacerlo, y ahí es donde entramos las academias. Pero, por ejemplo, la Real Academia Española o las academias, ¿aprueban o rechazan palabras? No, registran palabras, procuran en el caso de, por ejemplo, los extranjerismos, procuran sugerir las formas de adaptación de los extranjerismos que sean más genuinas, más adaptadas al espíritu de nuestra lengua, pero siempre acaba recogiendo y reconociendo la voluntad soberana de los hablantes. Estoy mirando el último mensaje que llegó desde la audiencia, fructuoso, que dice, acabo de escuchar al invitado adjunto, supongo que se refiere al profesor Elisa Nisín, que aceptaba intervenir y lo dijo con un ok. ¿Pertenece esta expresión a la lengua española? ¿Quieres saber el oyente que es muy perspicaz, muy detallista? Ya lo veo, sí, 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 sumamente. No, no, no pertenece, ¿no? Pero está como incorporado al uso habitual, por lo menos, de esta zona, ¿no? Enseguida vamos a discutir este tipo de asuntos en la segunda parte de la entrevista. A esta altura, la amplia mayoría de nosotros sabe lo que es una selfie, ¿verdad? Sin embargo, no está tan claro si debe formar parte o no del lenguaje español. Tal vez este sea un buen punto para retomar la entrevista que estamos disfrutando esta mañana con Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, acompañado por el profesor Adolfo Elisa Nisín de la Academia Nacional de Letras. Profesor Villanueva, leía en una entrevista que le hacían hace algunas semanas que esa palabra, selfie, ha generado mucha controversia entre los académicos. Sí, es una palabra de reciente irrupción en el español, muy unida a una moda que incluso llegó a popularizar el propio presidente Obama cuando hizo unas fotos de este tipo en Sudáfrica, ¿no? Sí, nosotros la hemos analizado. La cuestión está en si tenía que entrar o no en el diccionario de la lengua española. Y generalmente en esto, la academia lo que hace es guardar una cuarentena porque hay unas palabras que yo llamo palabras globo, que son palabras neologismos, extranjerismos, que aparecen con muchísima fuerza, muchas veces vinculadas a una moda, pero que luego se desinflan. Pasado un poco tiempo, pierde fuerza la palabra porque la moda deja de tener tanta actualidad, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué habría que incorporar la palabra selfie al idioma español? Otra posibilidad sería que fuera una palabra que se utilizara en la conversación entre gente que habla español, pero bueno, que se la utilizara como un término del inglés, que es de donde viene. Sí, bueno, eso está perfectamente previsto dentro de la elaboración de nuestro diccionario. Nosotros distinguimos entre lo que llamamos anglicismos crudos y anglicismos adaptados. Lo que se llama anglicismo crudo es una forma del inglés que, sin embargo, se utiliza y en el diccionario aparece en letra cursiva y en la escritura hay que ponerla en cursiva, ¿no? En cambio, hay otros anglicismos que se adaptan de un modo o de otro al español, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí tenemos muy en cuenta la frecuencia de uso. Un selfie o una selfie, siempre hay el problema también de los géneros, ¿no? Claro, que es además, es maculino femenino. Exactamente. No deja de ser una autofoto. Exacto. Autorretrato. Pero quizás el autorretrato, como ya tiene una significación de suyo anterior, esa casilla está como ocupada. En cambio, autofoto, que refleja muy bien lo que un selfie es. Nosotros hemos hecho trascender nuestra opinión de que el término autofoto, que tampoco es largo, porque el inglés lo que sí es cierto, hay que reconocerle, es que es una lengua muy económica, muy directa, con palabras monosílabas o bisílabas, expresa muchas cosas. Y a veces nosotros, el equivalente que le podríamos dar en castellano, en español, es mucho más circunflejo, es mucho más perifrástico, ¿no? Si lo sabremos los periodistas, ¿no? Claro. La facilidad con que un medio de prensa estadounidense o británico titula. Sí, sí. Bueno, requiere menos espacio para titular que un medio uruguayo o español. Sí, bueno, de todos modos, a veces no ocurre así. Fíjense, el otro día tuve un auténtico, un trallazo lingüístico viajando por la mancha, por la mancha de Don Quijote, en la provincia de Ciudad Real. En medio de ese páramo muy hermoso, por otra parte, me encontré con un local no de buena nota, de carretera, que se anunciaba con unas grandes letras de neón que decían y eso en español sería algo así como burdel barato, es decir, que con dos palabras españolas... Pudo haber sido más breve en español. Claro, claro, en ese caso sí que nosotros hubiésemos podido ganar la lingüística. Pero quizás la idea de poner ese nombre en inglés era darle una cierta categoría. Claro, claro, ese es el problema. El prestigio de otra cultura. Es así, es así. Por eso estamos ahora preparando con la Academia de Publicidad un simposio acompañado de una campaña publicitaria para frenar el uso en la publicidad de términos ingleses innecesarios simplemente porque se considera que dan un valor añadido de prestigio y de calidad a las cosas. Y eso es desesperante, eso es una forma de papanatismo desde una lengua rica y potente como es la nuestra. Bueno, vayamos a otro ángulo en estas mismas discusiones. Hace un par de años se organizó desde aquí, desde Uruguay, una campaña denominada Borremos el racismo del lenguaje, en la que se solicitaba a la Real Academia Española la eliminación del diccionario de la expresión como un negro. Trabajar como un negro. Por ejemplo, estuve trabajando como un negro. ¿Cómo se procesa en la Real Academia Española y en el diálogo con las academias este tipo de planteos? Sí, nosotros tenemos muy claro en este sentido que no podemos hacer un diccionario censurado. Nosotros no podemos elaborar diccionarios políticamente correctos. Sencillamente porque la lengua no es políticamente correcta. Ya Aristóteles en la política dice aquello que yo siempre suelo citar, de que las palabras sirven para lo justo y para lo injusto, sirven para lo conveniente y para lo que no lo es. Las palabras sirven para ser educado, para ser cortés, para ser justo, pero también sirven para ser canalla, para ser injusto, para ser arbitrario. Sirven para ser racista, sirven para ser machista. Y eso no es culpa del diccionario que recoja esas palabras. Eso es algo que está en la sociedad y luego cada individuo es el que sabe qué palabras debe de utilizar en función de su conducta y de su comportamiento. Nosotros no podemos hacer un diccionario seráfico, angélico, un diccionario solo de las palabras bonitas, porque eso sería simplemente ejercer una forma de censura. Fíjese, el diccionario primero que hizo la academia, conocido como Diccionario de Autoridades, empezó en el año 1726. En el prólogo dice, este diccionario no contendrá nombres propios, lo cual es normal porque los nombres propios pertenecen a las enciclopedias, y también añade aquellas palabras que designen desnudamente objeto indecente. Y en el Diccionario de Autoridades no hay ningún término que tenga que ver con el sexo, con los órganos sexuales, con las prácticas sexuales, que tenga que ver con el cuerpo, con la escatología. Bien, yo me pregunto, ¿sería aceptable en el siglo XXI que el Diccionario de la Lengua Española no recogiera estas palabras? Evidentemente no. Por lo mismo, no puede ejercer censura sobre expresiones que existen. El Diccionario no inventa jamás ninguna de estas expresiones, sino que simplemente las recoge. Y por supuesto tampoco las promociona, ni solicita de los hablantes que las usen. Pero las palabras tienen que estar registradas y las expresiones también. Por cierto, en relación a esto, tengo que decirle que la víspera de venirme para Chile, en la televisión española, hubo una entrevista con la comunidad china, que son enormemente trabajadores. Y entonces una de las mujeres entrevistadas, que ya hablaba un español muy bueno, decía, sí, nosotros trabajamos como chinos, pero disfrutamos como españoles. Porque también existe la expresión, trabaja como un chino y trabaja como un negro. Bueno, yo francamente tampoco creo que haya ahí ninguna voluntad, porque se suele decir de personas al margen de su color de piel. Es decir, yo he trabajado hoy como un negro, y no se dice con ningún afán peyorativo. Profesor Licenci, aquí en la Academia Nacional de Letras, ¿fue sencillo intermediar en este asunto? ¿Cómo se lo terminó a resolver? Sí, bueno, hemos tenido en su momento entrevistas con el colectivo este que promocionaba el pedido a la Real Academia Basale, digamos, de quitar trabajar como un negro del diccionario. Y después de varias intervenciones o varios encuentros conmigo y con otros académicos, yo creo que quedó claro esta posición que es la de todas las academias que acaba de exponer don Darío. No podemos, además yo usaba otro argumento en el momento este en que hablaba con esta gente, en el sentido de que trabajar como un negro seguramente está registrado en infinidad de textos, textos escritos de la lengua. Supongamos que el diccionario quita esa expresión trabajar como un negro, que además a mí no me parece peyorativa, al contrario, me parece que habla bien de la persona que dice de sí mismo, por ejemplo, trabajé como un negro, quiere decir trabajé mucho, ¿no? Bueno. Así que, bueno, pero hablando nada más que de los textos posibles donde aparece la expresión, pues un lector que encuentre, trabajé como un lector de donde sea, de español, de la lengua que fuera, encuentra trabajé como un negro, va al diccionario a ver qué quiere decir, y no lo tiene, entonces eso no puede ser, el diccionario no lo puede censurar, tiene que mostrar lo que hizo, y no significa que estemos de acuerdo para nada con que, bueno, con la cosa peyorativa de la palabra negro, para nada. ¿Qué dice la Real Academia a propósito de los movimientos a favor del lenguaje inclusivo? Creo que ese es un punto que está ideal para la tercera parte de esta entrevista, enseguida. Profesor Villanueva, últimamente existe un movimiento muy fuerte que promueve que el idioma español introduzca una perspectiva de género. En esta región de América Latina se ha empezado a hablar insistentemente de presidentas, intendentas, gerentas, ¿cómo lo ve usted desde su condición de académico de la lengua? Sí, esto último que usted me dice, Emiliano, está totalmente aceptado. Sí, si vamos al diccionario online, la palabra presidenta existe. Existe, claro. Igual que, por ejemplo, esto es el resultado de la evolución de la sociedad. Por ejemplo, antaño en el diccionario existía la palabra embajadora, pero embajadora significaba la esposa del embajador. Hoy no, embajadora es la representante, la ministra representante de uno de nuestros países en otro, porque hay embajadoras profesionales. Igual que hay coronelas, igual que hay comandantas en los ejércitos, y generalas ya. Otra cosa distinta es el problema de los dobletes. Es decir, considerar que el masculino, cuando hablamos en términos generales, no es inclusivo del femenino. Y entonces hay que decir siempre, en España se utiliza mucho, a título, digamos, de referencia a veces irónica, la muletilla, los vascos y las vascas. Este tipo de doblete, que en alguna constitución, además, da lugar a páginas verdaderamente muy pesadas, que consiste en no aceptar que, cuando hablamos en términos generales, cuando decimos el hombre, estamos refiriéndonos al hombre y a la mujer. El idioma es una convención. Pero entonces, a ver, pasando el limpio, presidenta, hoy ya está totalmente aceptado. Pese a que en realidad no sería necesaria esa palabra. No sería necesaria. Porque la palabra presidente define a quien preside. Ese es el significado, sea hombre o sea mujer. Sí, y además, presidente no tiene la O, que es el morfema que designa el género masculino. Y que tiene como correlato la A, que es el morfema que designa el género femenino. La E está en medio camino, en este sentido, es inclusiva. Pero, ¿qué ocurre? La presión de la sociedad, del desarrollo de los roles, los papeles de las mujeres en la sociedad, ha llevado a esta reiteración de presidenta y no hay ningún problema en aceptarlo. Y, de hecho, está aceptado. El problema mayor es intentar alterar la naturaleza básica del idioma, que en el caso del español, considera que el masculino, cuando se habla genéricamente, incluye el femenino. Y, entonces, se duplica siempre la expresión. Es decir, que cuando se está hablando y se dice, porque... Por ejemplo, cumbre de jefes y jefas de Estado. Exactamente. Y así continuamente, ¿no? En España, hace años, una ministra se hizo muy famosa porque en su primera intervención pública ante una asamblea, dijo, miembros y miembras del partido, ¿no? Claro, el idioma es un sistema de equilibrios y hay que tener también un cierto sentido ecológico del idioma. No podemos desequilibrarlo. Yo, por ejemplo, cuando me preguntaban a raíz de esa intervención de la ministra, yo decía, ojo, hay que tener cuidado porque si resulta que un hombre es miembro y una mujer es miembra, a partir de ahora, los brazos son miembros, pero las piernas serán miembras. A partir de ahí, tenemos que empezar a corregir todo el idioma, no solo en el punto exclusivo en que la ministra lo ha hecho, ¿no? Nosotros hemos respondido con un estudio muy completo realizado por el ponente de la gramática de la lengua española, Ignacio Bosque, que está en nuestra página web. En la academia nuestra también. Sí, simplemente defendiendo esto, que el sexismo se manifiesta en las conductas y se manifiesta también en el modo de hablar, pero no se manifiesta en la estructura gramatical de un idioma. En este sentido, los idiomas no tienen pecado, tienen una estructura. Hay algún idioma exótico en donde el inclusivo es el femenino. Claro. Porque los idiomas tienden a la economía. Entonces, en vez de mantener el doblete, se elige uno de los dos géneros. El nuestro, nuestro idioma, tiene la decisión, ha tomado la decisión inclusiva como el masculino, y yo creo que esto debemos de aceptarlo no como un agravio ni como una ofensa sexista, sino como una naturaleza propia de la esencia del idioma, ¿no? Pero es difícil, es difícil hacer entender ese criterio. Es difícil, sí. Hay movimientos que son a esta altura muy fuertes, ¿no? Que tienen un peso grande en la sociedad y en los debates. Yo creo que hay que aceptar que históricamente el español se manifestó finalmente como una lengua donde el género masculino es el género por defecto, digamos, hablando en términos de esto, de computadoras, ¿no? El primero que aparece, el que cubre todo, y luego, o no marcado también decimos, género no marcado, si queremos hacer el femenino, pero eso se estableció así históricamente y nadie decidió que fuera así por algún decreto o lo que fuera. Hay otras lenguas, como bien dice Darío, bastante exóticas, que hacen lo contrario, donde el género no marcado es el femenino y el femenino cubre todo. Profesor Villanueva, se lo mencioné durante la pausa, es apabullante la cantidad de consultas, preguntas, opiniones de los oyentes a propósito de este tema. Está claro que hoy no vamos a poder agotarlas todas, queda para seguir charlando con usted, con otros académicos uruguayos, pero un par de preguntas le hago ya en el final. Una de ellas viene de la audiencia justamente, la plantea Álvaro y se refiere al nombre de este idioma que hablamos. Dice, en algunos lugares cuando uno se refiere a la lengua española o al idioma español lo corrigen diciendo no, lengua castellana o simplemente castellano. Entonces, ¿cómo se llama el idioma que hablamos? Se llama de las dos maneras, son dos palabras absolutamente sinónimas. Castellano y español significan lo mismo, remiten a lo mismo, a la misma realidad, a la lengua que compartimos 500 millones de hablantes. Es cierto, es cierto que históricamente la primera denominación fue castellano cuando la lengua empezó. El romance derivado del latín que va ocupando toda la zona central de la península ibérica comienza en Castilla y por eso se llama castellano. pero luego cuando esta lengua va evolucionando llega un momento en que se llama también español. Por lo tanto, que no haya ningún problema en utilizar cualquiera de los dos términos. Es cierto que a veces la distinción se establece sobre ciertos criterios de tipo político intentando limitar el alcance de la lengua cuando se le llama solo castellano y evitando identificarlo con lo español. Pero yo no tengo ese tipo de prejuicios ni de pruritos y para mí y para el diccionario y yo creo que para la mayoría de los hablantes es absolutamente igual utilizar el término castellano o el término español. lo último ahora sí en una de las entrevistas que se le han realizado en estos meses usted decía que como se estaba festejando el año del tercer centenario de la Real Academia Española había empezado a trabajar en lo que debe ser el futuro de esta institución en los próximos 300 años. ¿Es razonable pensar a tan largo plazo? ¿Qué es lo que están proyectando? Estamos proyectando sobre todo la acomodación de la Academia a la nueva sociedad digital es decir que la Academia tenga sitio en esa sociedad preste sus servicios como los prestó hasta ahora durante 300 años y efectivamente no deja de haber algo de mercadotecnia de 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 publicidad en la afirmación mía yo por supuesto no estaré ahí para ver si la profecía pero como deseo me parece legítimo porque hay que pensar que la Real Academia Española ha resistido 300 años en que ha ocurrido de todo a nuestro país y al mundo entero y si ha resistido esos 300 años pues no hay por qué no pensar que pueda resistir otro tanto eso sí para ello es imprescindible que no se convierta en una institución anquilosada en una institución totalmente anacrónica sino que participe de la propia evolución de la sociedad y como la Academia las Academias trabajamos sobre la lengua y la lengua es consustanciada a la sociedad y a sus evoluciones lo que tienen que hacer las Academias es ponerse al tanto de esas evoluciones ponerse en la vanguardia de esas evoluciones para poder prestar sus servicios si presta servicio la Academia las Academias seguirán perviviendo me llamó la atención el cuidado que puso cuando admitió que en este planteo había algo de mercadotecnia dijo mercadotecnia no marketing sí sí porque es la palabra que traduce el término inglés que otros prefieren utilizar pero marketing es un anglicismo crudo sin duda alguna profesor Darío Villanueva director de la Real Academia Española profesor Adolfo Elisa Insín que ha estado con él en nuestros estudios en nombre de la Academia Nacional de Letras gracias a ambos por la visita muchas gracias volvemos a tomar estos temas con otras voces próximamente ¿les parece? sí ahora seguimos porque ya viene la mesa en perspectiva de este lunes de este lunes de esta lunes maravillosa es la lunes decimato de este lunes que no es un en es un que no lo y Gracias por ver el video.